Hola, soy Verónica Undurraga, profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quiero invitarte este viernes 20 de noviembre a las 11 de la mañana a una charla que daré y que se titula Pasiones, Género y Emociones en la Historia. En ella abordaré la importancia de qué significan las identidades de género, qué significa ser mujer, qué ha significado ser hombre a lo largo de la historia y también la relevancia de las emociones y si éstas pueden enfocarse desde el punto de vista de la historia. ¡Te espero!